Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Margarita Naturalmente Ya estamos en el espacio saludable, el espacio de la nutrición, la herbolaria, el naturismo. Ya sabes, con Margarita Chávez. Margarita Naturalmente, preciosa desde casa. ¿Cómo estás? Muy bien, Janet. Muy buenos días a todos. Aquí muy feliz de estar nuevamente en este espacio. Y bueno, recordando a todos ustedes que julio es el mes de la mente saludable. Estén atentos porque sigue la promoción que Margarita lanzó desde el primer día de este mes. Y hoy, fíjate que mucha gente te ha preguntado cómo se puede combatir la fiebre de manera natural. Escuchen, Margarita, tú con la respuesta. Claro que sí, es un tema muy importante, Janet, porque la fiebre es un síntoma y la fiebre es un indicio de que nuestro cuerpo está llamando a nuestro sistema inmune para combatir algún proceso infeccioso que se está dando. Y como que la respuesta automática a la gente le asusta la fiebre y quieren rápidamente cortarla, que desaparezca, que se vaya. Y eso no es lo correcto. Hay que darle el proceso natural a la fiebre, por supuesto, no desatenderla y no dejarla nomás ahí. Hay que hacerlo requerido, pero sí dejar que siga su curso natural. Lo que vamos a hacer es trabajarla. Hay una de las mejores maneras naturales de trabajarles con el agua fría de diferentes maneras. Lo primero, lo ideal, sería un enema o levado intestinal. En este momento, en este espacio, no nos da tiempo de explicar todo este enema o lavado, pero si ustedes buscan en nuestra sesión, hemos tenido, Janet, ahí pone enema o lavado intestinal casero y ahí le explico todo. Una vez hecho el enema, fíjese, casi que automáticamente con el enema se baja la fiebre porque inmediatamente saca el calor excesivo que hay en los intestinos, que es donde hay más calor. Entonces, la fiebre ya descansa a la persona que está enferma. Al ratito, lo más normal, lo más común es que va a volver a subir la fiebre y entonces ya utilizamos los baños de agua fría. Usted puede poner una tina, según la persona que se va a sumergir en ella y que poco a poquito, empezando obviamente por los pies, se va sumergiendo, se va sentando ahí a refrescarse tres, cuatro, cinco minutos. Una vez que el cuerpo está fresco, sale, se seca y se abriga muy bien en la cama para provocar la reacción de calor. Esto es lo importante de la agua fría, siempre provocar el calor. Si este baño se hace en la regadera, es de la misma manera, se empieza a mojar los pies y poco a poco hacia arriba el resto del cuerpo. En estos momentos, en ninguno de los dos casos, se moja la cabeza, el cabello, la cara sí se refresca, hay que tener mucho cuidado que se refresquen las axilas y los genitales, que es donde se concentra mucho el calor. En todos los casos, se va a la cama y se abriga bien. Este baño lo va a hacer dos, tres, cuatro veces hasta que ya la fiebre se haya ido. Nos apoyamos con la herbolaria, la equinacea y las hierbas suecas van a ser un papel muy importante. La equinacea como el antibiótico natural, las hierbas suecas porque nos desinflaman, porque nos ayudan en el proceso curativo. Y si además agregamos el beta zinc y la vitamina C natural, que actúan siendo nutrimentos, siendo vitaminas como antibióticos naturales. Y luego el paciente, como normalmente en estos casos no tiene apetito, es un momento maravilloso para que ayune a puros jugos, a puros líquidos saludables. Agua de limón con miel, jugo de piña con apio, licuado de piña con apio, licuado de alfalfa con piña, licuado de piña con perejil, licuado de guayaba con naranja, cualquiera de estas cosas naturales que están en casa cada hora, cada dos horas, pero que esté muy bien hidratado el paciente. Con los jugos está hidratado y además las frutas, las verduras, tienen antioxidantes que nos ayudan a combatir la infección. Qué interesante la respuesta que nos da Margarita. Recuerden que esto y mucho más lo encontramos en la página margaritanaturalmente.com. Margarita lleva muchos años dándonos este servicio de que por internet nos informa, nos lleva a un equilibrio de vida saludable. www.margaritanaturalmente.com. Allí, por favor, a donde dice productos, da clic y se desprende toda la línea de productos Margarita Naturalmente para que desde la propia página hagas el pedido de lo que necesitas. Margarita llega hasta donde llega este programa por radio y por televisión, hasta ahí llegan los productos Margarita Naturalmente. Pídelos ahora mismo. Y estamos en la promoción de julio. Es un mes muy especial porque tú lo has llamado el mes de la mente saludable. ¿Qué promociones tenemos, Margarita? Así es, Janet. Tenemos en la compra del libro de nutrición vegetariana que es esencial tenerlo en cada hogar porque si aprendemos a comer, ese es el primer paso para la salud. El libro de nutrición vegetariana al adquirirlo durante el mes de julio va de regalo el manual de herbolaria y nutrimentos que también es un complemento para aprender a reconocer cuáles fórmulas de herbolaria son las que me ayudan, qué antioxidantes, qué vitaminas, etcétera. Así que es una muy buena promoción. Y la segunda promoción, Janet, es que al agendar tu tratamiento de hidroterapia de colon, que con esto previenes no solo fiebre, sino muchos problemas de salud porque en la limpieza del colon se basa la salud, en la suciedad del colon y ahí se inicia la enfermedad de todo tipo. Entonces, este mes de julio tiene la hidroterapia de colon un 10% de descuento, además de que se le obsequia un paquete de la linaza de Canadá que viene finamente molida para que pueda aprovechar todos sus enormes beneficios y en ambos casos se les regala un gel antibacterial de bolsillo, pues que en estos tiempos los requerimos más. Aprovechen las promociones de julio, el mes de la mente saludable. Recuerden que Margarita tiene tres centros naturistas en la Ciudad de México y yo te voy a dar los teléfonos a donde puedes hacer los pedidos de Jim Water, por ejemplo, y de todos los productos Margarita Naturalmente. Jim Water es el agua alcalina 8.5, el pH exacto y bueno, tú puedes pedir de un litro, de 600 mililitros y está a la venta en todos lados. Amo Jim Water. Y recuerda que para pedir ahora mismo puedes llamar al 800-831-1425. Te llevamos toda la línea de productos Margarita Naturalmente, lo que tú necesites, 800-831-1425. Y desde la Ciudad de México, 55-55-14-17-85. 55-55-14-17-85. Y 55-55-25-87-41. 55-55-25-87-41. El WhatsApp que funciona todos los días de la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para que despejes dudas, hagas comentarios, solicites productos, es el 777-468-3595. 777-468-3595. En estos mismos teléfonos te dan información por si quieres sumarte a la gran cantidad de personas que ya venden los productos Margarita Naturalmente, decidieron iniciar su negocio. Y les decía yo las direcciones de los centros naturistas Margarita Naturalmente, en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional 1821, exactamente en frente de Sears de Plaza Lindavista, parada del Metrobús Politécnico Nacional, estación del Metro Lindavista. Y el teléfono para que hagan cita, tanto para la hidroterapia de colon como para todos los servicios que se dan allí, es 55-91-30-6247. 55-91-30-6247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en la colonia Roma, Álvaro Obregón 213, casi esquina con insurgentes en la parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 55-5208-3378. 55-5208-3378. Y en el sur de la ciudad, Cerro de Juvencia 114, Colonia Campes de Churubusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes. Y el teléfono, márcalo ahora mismo, 55-55-11-6499. En estos tres centros naturistas de Margarita, aquí en la Ciudad de México, tenemos las consultas de herbolaria y nutrición, constelaciones familiares, por supuesto, los tratamientos para cara y cuerpo, los masajes que son deliciosos. Y bueno, ¿qué te digo de la acupuntura y la hidroterapia que ya le explicó Margarita? Y es el mejor paso para iniciar esa salud, por lo menos una vez al año, ¿verdad, Margarita? Definitivamente, Janet, por lo menos una vez en la vida, diría yo. Pero una vez al año es lo ideal. Yo quiero recordarles que además en Cuernavaca estamos en Avenida Teopanzol con 904, a un costado del Colegio Morelos, y el teléfono es 777-170-5030. ¿Y en Guadalajara? En Guadalajara nos encuentran en el Mercado Corona, en el piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza, teléfono 33-36-14-29-12. Sí, Margarita, seguimos con el tema de la fiebre. Esto que mencioné para combatir la fiebre, vale, Janet, para cualquier edad, un bebé, niños de cualquier edad, un anciano, una mujer embarazada, es bueno para todo mundo el agua fría. Y me falta comentar que hay ocasiones en que hay fiebre y hay mucho frío. Hay ocasiones que el cuerpo está con mucho calor, pero hay ocasiones que hay frío. Y entonces lo que se hace, un baño de piernas en agua bien caliente. Se cubre encima con una manta y se están 15-20 minutos las piernas en el agua, lo más caliente que se soporte. Y enseguida se secan, se envuelven y a la cama, también para provocar. El cuerpo equilibre su temperatura y haga la reacción de calor. Siempre el beneficio va a ser porque vamos a sacar esa fiebre, ese desequilibrio térmico que es la fiebre, lo vamos a sacar de adentro hacia afuera y entonces de manera natural, equilibramos la temperatura, combatimos la infección y no alteramos, sino al contrario, apoyamos nuestro sistema inmune en vez de darle una cachetadota, cállate, no quiero fiebre. No, hay que darle el proceso natural. Y estas recomendaciones siempre funcionan. Gracias Margarita, continuaremos los miércoles por radio y los domingos aquí por Telefórmula. Como siempre, un abrazo cariñosísimo y a vivir en salud Margarita. Igual para ustedes, cuídense mucho y mucha salud para todos. Gracias. Después de una pausa regresamos porque hoy Leopi estará aquí, el coach de amor y de conquista. ¿Qué creen? Que ahora va a cantar en la mujer actual. No se lo pierdan. Seguimos transmitiendo desde casa. Margarita naturalmente.